Este eres tú. Y como tú, hay millones de personas y todas muy diferentes. Pero tú haces que no importe, porque sabes que todos tenemos los mismos derechos. Tú me inspiras dignidad, todos respiramos igualdad. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo y ACNUR con el apoyo de la Unión Europea.